¿Qué tal? Al son de trompetas y tambores damos la bienvenida a todos ustedes que nos hacen el favor de instalarnos ahí dentro de sus hogares a un programa más una emisión de póker futbolero. Buenas noches, es un placer hablar en esta ocasión póker especial. Hablar de dos clásicos, uno el favorito de Super Soccer, el clásico argentino entre Boca y River, y también, ¿Por qué no? El clásico nacional, ese que enciende más que pasiones, las chivas, las chivas recibieron a el América. Amigo Elmer, muy buenas noches, ¿Qué tal tu fin de semana? Hola, ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos, que nos están sintonizando, al auditorio también que en esos momentos nos está acompañando para este programa que va a estar muy bueno, muy padre de análisis, de debate, de opiniones, y saludo a mis compañeros, aquí este, a Neto, a Emilio, a Omar, obviamente extiendo, o más bien doy mis felicitaciones, aprovechando el espacio para, por el cumpleaños del amigo Super Soccer, un abrazo de cracks, espero te lo hayas pasado súper bien, y pues ya sabes, deseándote lo mejor, que Dios te dé mucha salud, que te dé la bendición de cumplir tus objetivos, y siempre te deseamos lo mejor, vamos a estar en las buenas y en las malas, y saludos a Edgar, allá en producción, saludos a Luna. Así es, también saludo desde la ciudad de Veracruz, hoy querían la renuncia de él, pero no va a ser así, a Ricardo Pelal de Póker Futbolero, amigo Ernesto, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches a todos mis compañeros, a Edgar que está atrás, igual a Luna, un abrazo, Super Soccer, feliz cumpleaños, y gracias por mi, porque querían hoy mi renuncia, me pensé que me iba a salvar de todo el lío que había en Chivas, lamentablemente, no pasé. Ok, también, un gusto, y desde acá, un fuerte abrazo para el enemigo, Emilio, hasta la ciudad de México, contento, ¿verdad Emilio? Así es, Super Soccer, feliz cumpleaños, un saludo, Elmer, Omar, este, Neto, así es, contentísimos, ya este, de entrada ya nueve victorias consecutivas, a una están de repetir su mejor marca histórica, entonces, pues, a ver, es Atlas, es muy posible que la puedan conseguir, entonces, pues, veamos, la mejor marca desde mil novecientos setenta y dos, ojalá y se cumpla. Así es, y hasta la ciudad de Cancún, donde ya esperan el arribo de un refuerzo, está, Omar, buenas noches, amigo. Buenas noches, compañeros, y este, público que nos está sintonizando, saludos a, este, a Edgar, que está atrás en producción, y en especial a Super Soccer, felicitarte por tu cumpleaños, compañero. Así es, el próximo ocho de mayo, también es aniversario de, de, del personaje como tal, pero bueno, arrancamos el tema, porque el, el día de ayer, en punto de las tres de la tarde, en el estadio de la bombonera, se dio un encuentro más de este clásico, pues, más que, que clásico, yo creo que es un partido a nivel mundial esperado por todos, en la bombonera, con el gran ausente, en punto de estar ya más adelante, lo diré, fue Diego Armando Maradona, ahí en ese palco, y llegó un River, que ya, anteriormente, le había ganado la Copa Libertadores a Boca, pero bueno, amigo Elmer, honestamente, ¿tuviste a un Boca merecedor del triunfo? Yo pienso que, tenía que haber ganado River, pero, bueno, no, o sea, es mi, mi humilde opinión, definitivamente, el derbi argentino, es el más, no sé, estén de acuerdo conmigo, o al menos yo, ya lo, lo leí en documentales, y lo han comentado muchos analistas, que el River Boca, o Boca River, como le quieran pronunciar, es el clásico más, más emocionante, más adrenalina, más, más todo, más todo a nivel mundial, no solo por la Liga Argentina, o la Copa Argentina, lo que se esté disputando, o ya sea un partido simple y sencillamente amistoso, ya sea el Libertadores, Boca River es el clásico más intenso, más apasionado, más todo, más colorido, más cantado, más, muchas, muchos condimentos, ¿no? O sea, no quiero despreciar al clásico mexicano, ni al de otro país, pero el fútbol argentino, con este clásico, es, es muy aparte, muy especial, y regresando en sí al partido, la verdad es que River fue mejor, en mi punto de vista, la verdad es que Boca Junior, pues, generó, y al igual que River, pues, generaron cinco y cinco ocasiones, pero obviamente River contuvo y mantuvo más en la posición del balón, tuvo como que más ideas, ¿no? De alguna otra manera, y pues, este, a lo mejor sí se adelantó por ahí este Boca Junior, o sea, en el marcador, sin ser amo y señor del partido, pero esto es de goles, y sin embargo, en un descuido, pues, lo empatan por ahí al minuto sesenta y siete, ¿no? Me llama mucho la atención de las tantas faltas que hubo, de las tantas tarjetas que sacaron, tanto de amarillas, como por ahí dos expulsados, entonces, sí, es un clásico, y sí, y va a terminar así, ¿no? Como en, en el de Chivas América, que hubo también ahí expulsión y demás, ¿no? Pero aquí es un clásico muy, pero muy intenso, yo creo que, no sé, no sé después de este clásico, qué otro clásico puede ser tan intenso, quizás el, el derbi español, el Real Madrid y Barcelona, no lo sé, pero, o por ahí el, el derbi, este, milanés, ¿no? De los Inter y el Milán, pero yo creo que, la verdad, este, o el colorido con la gente, las barras, los cánticos y todo, no, bueno, se hubiera visto más una locura el clásico argentino, yo, mis respetos para, para ese clásico, la verdad. Creo que River tenía que haber ganado, pero más sin embargo, dividen puntos, no sé si fue tan justo el empate, pero realmente tienen cuadros muy interesantes de jóvenes, hay jugadores que quieren repartear tanto Ruvoca como River, y pues la verdad, este, las mismas plantillas, van a dar de qué hablar, yo creo para la próxima edición de la Copa Libertadores, ¿eh? Ojo con estos dos clubes, ojalá y no decepcionen, para la edición dos mil veintiuno de la Libertadores. Sí, así es. Amigo Emilio, yo aquí dentro de mis anotaciones, ponía algo que para mí es fundamental, por lo que River fue superior. Gallardo tuvo la delicadeza de primero ver cuáles eran los once que tenía Boca en el campo, para posteriormente hablarle a sus cuatro mediocampistas, y desde ahí, desde el minuto cero, replantear la estrategia que habían hablado en el vestuario, y para mí, por eso River, saca ese empate en la bombonera. A tu parecer, ¿quién debió haberse llevado la victoria, amigo Emilio? Sí, sin duda fue una estrategia muy inteligente del muñeco Gallardo, ya que la verdad es que eso le ayudó mucho al River a tomar el control sobre las acciones del partido, la verdad es que por lo menos el primer tiempo, fue un River muy dominante contra Boca. A mí también me pareció que fue, sin duda fue muy diferente verlo sin gente, pero sin duda no dejó de ser pasional ni un solo instante. Digo, final de cuentas, en un juego viene el empate de Boca, pero sí, la verdad es que me parece un empate injusto sobre, pues un poco injusto sobre River, porque bueno, recordemos esa jugada en los últimos minutos de Federico Girotti, o sea, encaró por derecha y le ganó, ganó el duelo ante los defensores de Boca entrando al área, y justo cuando logró superar a Álvarez, la pelota pegó, rozó, y salió de una manera hasta inclusive milagrosa para, para Boca Juniors, entonces este digamos, por por centímetros le falló a River, entonces, sin duda alguna, en mi opinión, sí fue este, mucho mejor este, por lo menos en esta edición fue mejor o ligeramente superior este River Plate. Así es. Amigo Omar, honestamente creo que todos vamos a coincidir en que River Plate no aplastó, porque honestamente tampoco fue así como que súper superior, donde únicamente hubo uno dentro del campo, pero si Boca Juniors planteó mal su partido, para ti, ¿cuál fue el punto donde Boca pierde dos puntos y River, pues gana uno? Pues sinceramente, este, habrá sido alguna, este, pues, ya sea que no se pusieron de acuerdo, o sea, muy bien al atacar, o sea, al buscar algún, este, alguna formación para atacar, ya sea, este, pues, buscar de alguna forma esos tres puntos, ¿no? Sí, así es. Amigo Neto, yo también considero que los primeros 30 minutos para el portero Almani, portero de River Plate, fue un día de campo, estaba Villa y Tevez arriba completamente solos y su alma, buscaban siquiera alguien, aunque sea alguien en la tribuna, para que los marcaran, porque estaban solitos y no les llegaba el balón. En tu punto de vista, ¿tú crees que Rousseau haya salido contento con este empate? Nadie sale contento de un empate en un clásico y más siendo el uno de los clásicos más importantes del mundo, como lo es el River Boca. Lamentablemente, para Boca Juniors, la pedreó, este, varias ocasiones, la puerta a Franco Armani, el portero titular en los últimos partidos del albiceleste, pero yo creo que ahí, de ahí en fuera, Armani, para mí, fue el jugador del partido, porque le salvó al salvó a este al River Plate de varias ocasiones, no nada más de una, ni de dos, fueron varias en las que el portero albiceleste tuvo que dar la cara para poder sacar a este equipo adelante, y más siendo el capitán, que fue una sorpresa. El Boca Juniors contra el River Plate se juega mejor con gente, lamentablemente, como decían por ahí mis compañeros, no está Diego Armando Maradona, pero ese clásico fue dedicado a él. Para mí, Boca Juniors fue un poco menos de lo que ha venido mostrando en la, en las competencias, y River Plate fue superior. A mi gusto, River Plate tuvo que ganar ese partido en la bombonera. Sí, claro, yo coincido con ustedes, cuatro compañeros, yo ahí, el día de ayer, en mi red social, colocaba como la ayuda del Dios, aquella jugada que comenta bien Emilio, no sé, de verdad, suena a veces hasta irónico pensar esta situación, pero si ya se ganó un mundial con la mano, que no le quite un gol a River Plate en la bombonera, mi buen amigo, Diego Armando Maradona. Es que si lo revisas, la verdad es que él, es muy raro, ¿cómo sale el balón? O sea, estaba como casi adentro. Sí, yo cantaba el gol y de repente dije, qué bueno, escogí a su don de mí porque veía que le ganaban a Boca Juniors. Fue hasta el 1.39. Fue una comba, ¿no? Fue como una comba que hace la bola y no logra entrar a la portería, pega, este, bueno, se va casi a la, a la raya final, y ahí es cuando el portero, este, de, de Boca logra, este, Andrada, logra, pues, impedir el gol. Sí, sí, honestamente, para mí, este portero de Boca no me gustó nada porque en, en el gol, y luego en el, en la jugada que ya estamos comentando, no sale bien atajar el balón. En el gol siento como que se encogió mucho a la hora de querer atajar el balón, y por ello no llega. En lugar de estirarse, encogió un poco el cuerpo, y eso le, le detuvo tantito para no llegar. Se confió, para mi gusto, se confió, porque pensó que iba fuera la bola. Cuando vio que, que la bola ya iba cerrando, trata de estirar los brazos, lamentablemente ya no lo pudo, no los pudo sacar a tiempo. Fue un gran error de Andrada, que, pues, a ver si no le cuesta el puesto, eh, con el Boca Juniors. Sí, así es. También a quien vi mucho participativo fue a Maidano, ¿no? Claro. La Dio Play, parte baja, donde se hace Maidano, en los Diablos Jojos del Toluca, me lo cambiaron, nomás llegan a Argentina y ya juegan muy bien, o sea, algo pasa ahí, pero bueno, ¿no? También destacar que los últimos diez minutos dentro del campo, Carlitos Tevez, yo sé que ya no está para los noventa minutos, pero diez minutos antes de su salida, este, yo no lo veía. Honestamente pensé que Boca estaba jugando con ocho jugadores, o con nueve, porque no se notaba. La verdad es que Boca Juniors, que yo decía en el comentario de ayer, desde el inicio jugó con diez, porque el portero parecía que estaba en contra de ellos, pero bueno, ya para cerrar este, este tema del clásico argentino, coincidiendo todos, que River debería haber sido el triunfador de este clásico, creo que también todos coincidimos en que ya hace falta que la afición entre no solo a la bombonera, sino a todos los estadios del mundo, para llenar de color, llenar de alegría esos estadios, ¿o no, amigo Emilio? Sí, así es, sin duda, este, fue inclusive muy, muy triste verlo sin, sin gente, sin ese ruido, lamentablemente sabemos que Argentina es uno de los países que peor está manejando la situación de la pandemia, pero esperemos que pronto puedan volver, aunque sea, eh, o aún, veinte, treinta por ciento, que sabemos que, que los argentinos nunca se, nunca se callen en un partido, y que con esos tres, veinte por ciento, sería más que suficiente para, para que se vuelva hoy llena de alegría la, la tribuna, eh, y bueno, esperemos que sí, que pronto vuelvan, aquí por lo menos en México comienza a, a verse, eh, otra vez ya, gente, no solo en Mazatlán, sino en el clásico nacional, entonces, sin duda, eso es una luz esperanzadora, puesto que ya también, como lo hemos sabido, varios medios, este, comunican que ya también Monterrey está, este, está, cuéntame, estás próximo a, a analizar la situación, a ver si se permite gente, entonces, sin duda alguna, es, es esperanzador saber que, que poco a poco ya comienza a verse gente, y esperemos que por lo menos, pues si no este, para el siguiente torneo, pueda verse ya, en el alrededor del mundo, por lo menos, un quince, veinte por ciento, en cada, en cada estadio del mundo. Así es, amigo Neto, tenías ahí una nota. Claro, eh, la Conmebol dio a conocer, eh, esta mañana, que el Monumental, albergará tres de los cuatro, de los cuatro partidos de la Albiceleste en Copa América, uno de, de fase de grupos, y uno de cuartos de final, y otro de la semifinal, o sea, que la Albiceleste, podrá ser, y podrá pelear por una Copa América, en el, en el uno de los mejores estadios que hay en Latinoamérica. Así es, y muy buena noticia, digo, a tener cuentas, y creo que es muy buen estadio, y para la afición del Albiceleste, va a ser, pues, un aliciente más, para estar disfrutando esta Copa América. Y bien, amigo Elmer, algún, algún punto que tenga sobre este clásico argentino. No, pues, simple y sencillamente, me llama la atención de que también el partido, quizá no se disfrutó tanto, por lo mismo de que hubo muchas faltas, se estuvo cortando mucho el el ritmo de juego, ¿No? O sea, más de treinta faltas, dentro de un partido, hubo aquí treinta y dos faltas, treinta y tres faltas, para ser exacto, y la, y bueno, ¿Cuántas amarillas fueron? Cinco amarillas de Boca, dos expulsiones, una amarilla, una expulsión de River, dos amarillas de de River, entonces, todo eso también, este, a veces como que demerita o viene a acondicionar a que no se vea un un buen partido, ¿No? Porque pues se corta con tanta falta, imagínate, en el clásico mexicano, hubo más de treinta y cinco faltas, y pues ya sabemos también, eh, lo que pasó, ¿No? Y ahorita lo vamos a comentar, entonces, pues sí, realmente River, eh, en esta de Copa de Liga de para la Argentina, ¿Ya ven que siempre hace nuevos torneos? Lo saca ahorita como piloto para ver si funciona, y pues bueno, la verdad es que este clásico, espectacularmente, o hablando por el menos, futbolísticamente, no, no, a mí me dejó a mucho que desear, a pesar de que River fue el que mayor propuso, y que, pues sí, coincidimos que tuvo que haber ganado, la verdad es que se cortó mucho el juego por tanta falta que hubo. Sí, claro, yo también extrañé esos clásicos. Por cierto, aprovecho, Gallardo, Gallardo, nombrado técnico de Latinoamérica, por tercer año consecutivo, el mejor director técnico, a nivel Latinoamérica, por tercer año consecutivo. Y justo merecedor, eh, o sea, honestamente, sería una tontería pensar que solamente por ser hincha de boca no le puedas dar el mérito que merece Gallardo, a mí también de los mejores técnicos latinoamericanos, y por qué no, en algún momento si se lo propone llegar al viejo continente. Y con esto cerramos el tema clásico argentino, y nos vamos a desmenuzar la birria, unas tortitas ahogadas, porque en el acro, por ahí de la noche de la noche, se jugaba un clásico más, no solamente por los tres puntos, sino por el orgullo, por el don Bucetich, que no, oye, oye, ojalá lo ganara. Dime. No, rápido, este, faltó otro dato, digo, con este empate de River Boca, ah, no le sirve a ninguno de los dos, porque están en estos momentos fuera de la zona de, de la siguiente ronda, eh, para disfrutar la, la copa de liga en Argentina. Entonces, eh, quedan fuera en estos momentos, ya los están pasando varios, varios equipos dentro de sus respectivos grupos, tanto en la, grupo A y grupo B, están fuera de, de las rondas finales. Ok, muy buen dato, la verdad. Sí, la verdad es que ya, yo también me quedé con mal sabor de boca de, mira, del boca, este, este clásico. Pero bueno, ¿qué, qué mención, o qué pudieras rescatar, tu amigo Neto, de unas chivas que, no sé si hayan llegado al acro? ¿Qué podemos rescatar? La verdad es una pregunta que no tiene respuesta, la verdad, eh, chivas no jugó, sin forma, sin forma, por ahí que los jugadores arribaron al estadio, dos horas antes, pero en el partido, solo dos llegadas a la puerta de Memo Ochoa. Dos jugadas en todo el partido, noventa minutos, chivas no concretó, ni generó llegadas, ni generó ataque, un medio campo mal, a Molina se le rompe el tenis, sacan al Nene Beltrán al minuto cuarenta y cinco, bueno, en el segundo tiempo, en el principio del segundo tiempo, sacas a un JJ Macías, a un Uriel Antuna que no sabemos si lo sacó por el tema del preolímpico con la selección mexicana, o lo sacó por por hacer un mal trabajo, si lo quieren ver de esa forma, también salen molestos, la verdad yo también me noté molesto por el tema que sacas a tu mejor killer, sacas a uno de tus mejores extremos para meter gente que no viene teniendo minutos, a mi parecer. Por ahí también el dueño de de chivas, a Maury Vergara, lamentablemente el señor andaba de fiesta, y se pierde el clásico nacional, hubo mucha polémica en en este en este tema, un yo respeto mucho a Maury Vergara, pero eso nos hacen un clásico. Sí, claro, recordar que su papá estaba ahí, al pie del cañón, con el rebaño sagrado, y en fin, honestamente creo que no heredó gran parte de lo que era el señor Jorge Vergara. Amigo, con mi responsabilidad. ¿No? ¿Tú que eres águila de corazón y te inflas el pecho porque ganaron tres por cero? ¿Cómo viste a la América? Pues sinceramente me sorprendió. O sea, digo, a pesar de que lo había en la América, con todo el orgullo lo digo. Sinceramente sí, noté una América diferente a comparación de otras jornadas, Y de alguna forma, pues sí, lo demostraron en la cancha. Es mi punto de vista. Oye, a la América le llena ganar a las chivas, pero en este caso, ¿quedan satisfechos por haberle ganado a esas chivas? Pues, sinceramente, no creo. O sea, quizás sí lo festejen porque son tres puntos, ¿no? O sea, ya ahorita ya están en los primeros lugares, uno de los primeros lugares de la tabla. Pero pues realmente, o sea, siento en lo personal que no es como para festejar el haberle ganado a esas chivas. Sí, claro. Amigo Elmer, sí triste ver que uno de los jugadores que trajiste con renombre, que querías que fuera tu figura, como lo es Alexis Vega, desapareció. Honestamente, yo no vi a un Alexis Vega, no vi al Conejito Grisuela, Gudiño, ¿qué se puede decir de Gudiño? Honestamente, es un buen portero, pero en el clásico te queda mucho a deber. Y digo, podemos hablar de diez chivas, o once, y honestamente creo que Bucetich no atiene los cambios. Pero, ¿qué se espera para las chivas después del clásico y haber perdido así? Pues yo, mira, yo, compañeros, amigos, y a todos los que nos están viendo en esos momentos, yo puedo resumirlo en dos sencillas palabras. Para chivas, inoperante, penoso. Para América, felicidades, porque ganan un clásico, un clásico viste, más allá de que ande sacando los resultados. Digo, después del penalti que cobran a lo Messi-Luis Suárez, que lo quiso hacer Henry Martin, con su compañero, no le había visto algo espectacular a América. Sí reconozco que venía sacando los resultados, venía ganando y todo, de eso se trata, ¿no? Para que aspires a clasificar y pelear por el título. Pero, el día de ayer vi el mejor partido que ha dado la América de lo que va el Guardianes 2021. Independientemente de cómo se haya plantado Guadalajara, penoso todo lo que hizo Guadalajara. En todas las líneas, jugadores, técnico, cambio, estrategia, todo. La verdad es que no puede, así haya venido con dos derrotas o tres derrotas consecutivas, chivas no puede darse el lujo de jugarle así a la América. Definitivamente es vergonzoso. Yo no sé, tengo la cara en alto, soy hincha de Guadalajara, pero lo tengo que decir, es penoso. Después de ver que festejan empates y empates y empates, caray, con eso definitivamente yo dije, América era favorito de ganar el partido. No esperaba que Chivas diera esta versión tan endeble, tan pobre de fútbol, honestamente. América, qué bueno que saque el resultado y aprovecha de los errores, no sé si del miedo o no sé qué, de lo que dejó de hacer Guadalajara. Entonces, bien por América, junto con Cruz Azul, prácticamente se escapan del, están robando este torneo los dos. Seguramente si marchan así, se vuelven a encontrar en la final, no lo sé. Pero bueno, la liguilla ya sabemos que es otro torneo, ¿no? Por ahí, si Pachuca se llega a colar en la liguilla, pasando repechaje porque no creo que entre directo, por ahí les pueda dar un susto, ¿no? O el mismo Atlas que ya tan solo, ya rebasó o alcanzó al Toluca, ¿no? Entonces, imagínense, este torneo es, no sé, se me está haciendo, honestamente, se me está haciendo incrédulo. La verdad, independientemente de cómo anden, a lo mejor las chivas, que si arriba están el Cruz Azul mandando junto con América y abajo vemos aún Pumas, ya en el sótano casi casi, y a media tabla unas chivas ni fun y fa, la verdad es que no sé cómo definirlo, honestamente. Y, pues bueno, cuando tienes mayor posición de balón, cuando generas, como bien lo decía el amigo Neto, muchas oportunidades de gol. América generó nueve oportunidades de gol por dos de chivas. ¿Cómo no vas a poder, este, ganar un partido de esa magnitud, no? Y aparte... Es un clasico. Claro, efectivamente, pero como es un clasico, el deber ser es que, pues, haya cierto equilibrio, mas, sin embargo, no fue. La balanza quedó así, muy, muy, ahora sí que desbalanceado todo el partido, ¿no? Y para eso también, más de treinta y cinco faltas, dieciocho de América por diecisiete de chivas, si no mal recuerdo. Entonces, diecinueve de chivas y por dieciocho de América, entonces, bastante faltas. La verdad es que en un clásico tampoco igual, digo, yo he visto partidos que apenas y doce faltas en todo el trámite de los noventa minutos. En el clásico de ayer fue muy ríspido, muy pegado, mucho de roce, y de Milano no hubo por ahí otras dos expulsiones, ¿no? Como lo fue en el Boca River, donde ahí hubo tres expulsiones. Entonces, también, penoso la lesión, esa falta, esa expulsión del jugador de chivas, porque, pues, no puedes hacer ese tipo de entradas, la verdad. Fue de, yo la calificaría como de cobardía, de parte del jugador de chivas. Acababa de entrar. Sí, o sea, aparte de todo, o sea, no aprovecha los minutos, o sea, y eso, ¿qué más le puedo decir? No lo digo todo esto por ardido, ni mucho menos. Yo felicito a la América por su victoria. Reconozco que hicieron los méritos suficientes para llevarse el clásico. Es el torneo regular, vamos a ver qué va a pasar de cara a lo que resta de la temporada regular y lo que se pueda ver en una liguilla. Pero sí, definitivamente, chivas, tiene que aplicarse porque ya vienen cinco jornadas, seis jornadas lo que resta, y de esas jornadas, por lo menos que gane cinco partidos, por lo menos para asegurar una posible reclasificación. Porque los de abajo están como que despertando. Ya lo vieron ayer mismo un Pachuca, que se le plantó a Alto Luca y le sacó el resultado. Entonces, cuidado con León, que también va ganando el campeón. En estos momentos está jugando contra Necaxa, y la verdad es que se va a poner interesante la liguilla, ¿no? Es mi comentario. Para concretar un dato de Elmer, Miguel Ponce, lamentablemente, a los pocos minutos de haber ingresado, comete una falta estúpida, comete una falta de primaria. O sea, no puedes entrarle hacia un jugador por más odiado que sea el rival. También el pollo briseño tuvo que haber sido expulsado por esa falta hacia Córdoba. Una falta que el árbitro lo demerita, que no es para tarjeta, pero ahí estaba la segunda amarilla para el pollo briseño. Soy seguidor de chivas, los he seguido. Lamentablemente, cuando hay que hablar de chivas, hay que hablar de fútbol, no hay equipos, no hay escudo. Entonces, para mí chivas, muy mal, mal lo de Ponce. Bucetich tiene ya que pensar si va a seguir contando con Miguel Ponce, o por lo menos tiene que haber una llamada de atención por parte de la gente del alto rango para este jugador. Te quedas con diez hombres y lamentablemente condicionas al equipo a que se tenga que echar para atrás para poder defender el cero. Un cero tonto que lamentablemente para chivas termina marcando Henry Martín el doblete y uno más de Córdoba. Pero defender, ¿cómo, amigo? A ver, ¿cómo te explicas defender a chivas cuando es en esos momentos la segunda peor defensiva? Sabemos, y yo lo he expresado, de chivas, es su talón de Aquiles. La defensa, no sé, no le veo coordinación y los goles no tanto han sido por la culpa de Gudiño, sino carajo, ya que quiten a todos esos defensas de chivas. Yo, si fuera a Mauri Vergara, busco, como sea, buscar dos buenos centrales y dos buenos laterales. Dime que el error de Gudiño contra Gallos Blancos, que se le va por en medio de las piernas, y el error del día de ayer, los dos errores del día de ayer, no fueron costosos para el equipo del Guadalajara. Y podemos estar hablando de otro portero, entonces. Sí, pero de todas maneras, la defensa, la defensa tiene mucho, mucho que ver. Yo no me acuerdo de que Gudiño ha tenido sus fijas, pero los a Irán Mier, le pasó contra Pumas, ¿no? Contra Pumas también, ahí deja el balón, y por eso, de milagro, ahí agarró el rebote del delantero de Pumas y marcó gol, que no le hacía gol a nadie. Y todavía sigue sin haciendo gol a nadie, pero bueno, entonces, este, yo espero que Chivas se aplique lo que le resta esta temporada, que todavía le quedan buenos partidos bravos, ¿eh? Todavía le falta Cruz Azul, le falta Cruz Azul, y, o sea, Tigres, Monterrey. No, pero Tigres, ya, Tigres ya no es fuerte. Bueno, es que Tigres ahorita se va a dar, se está dando sus, sus, sus vacaciones, mejor, porque también sería penoso que Tigres entrara a la liguilla así, si no es por Guignac motivado, mejor que ni entre Tigres, mejor que siga descansando, que siga durmiendo. Y bienvenido, Gael, tarde, pero seguro. ¿Qué tal, amigo Gael? Muy buenas noches. El incomparable ha llegado porque el futbolero. Por ahí, buenas noches, Gael, sí, los jugadores de Chivas, la afición, están condenando a Ricardo Peláez en estos momentos. Se hablaba de que Mitocayo, deportivamente hablando, esta mañana iba a ser cesado, que ya había presentado la renuncia a Moury Vergara, que tuvieron que charlar horas el día de ayer por la noche, hasta que llegaran a la conclusión de que, ¿qué se tiene que hacer en el plantel? Por ahí, muy mal, se vio el Rey Midas en conferencia de prensa, estuvimos esperando más de treinta y cinco minutos la conferencia, lamentablemente este señor llega y da tres palabras, tres preguntas, tres respuestas, y se va, así de fácil. No mira la cámara, no tiene ese orgullo de ver, de poner la cara por el equipo y de mostrarle a los medios de comunicación que sí está en el error, que sí está en el error, pero no tiene los pantalones para hacerlo. Sí, claro, así como das la cara cuando gane tu equipo, también la tendrás que dar cuando pierde, y de qué manera perdió Chivas ayer. Creo que eres uno de los más responsables de este fracaso, de esta derrota vergonzosa de Chivas, pero sí, honestamente, en el punto de vista, Bucetis tendría que haber sido cesado un par de jornadas atrás, pero bueno, a Mauri Ponce, perdón a Mauri Ponce, a Mauri Vergara, ha querido darle un espaldadazo, darle su hombre, decirle, no te preocupes, aquí nos aguantamos hasta que nos vuelva a golear a Cruz Azul. Pero bueno, amigo Emilio, Ponce ha sido de los padres más criticados de Chivas, Bucetis apuesta por él en un recambio donde trataba de hacerlo ver mejor, y le termina pagando muy caro por esta expulsión. Pero no solamente es el único jugador, creo que Bucetis, como bien decía al inicio, no atinó en ninguno de sus cambios. Yo no sé por qué bendito saca a JJ Macías, si es un jugador que te puede aportar muchísimo al ataque. ¿Tú cómo viste a estas Chivas durante los 90 minutos? Mira, la verdad es que sin querer demeritar a la Chivas, la grandeza de Chivas, y sin querer como que sobreponer a la América, yo honestamente sentí que este clásico se lo iba a llevar a América, independientemente de si está jugando bien o mal, sin duda alguna América está pasando por mejor momento que Chivas, aunque la verdad es que yo vi a un Chivas muy inexistente, como dices tú, la salida de Macías del terreno de juego a mí me pareció incongruente. Si bien es cierto que Chivas no se vio como conectado, o no se vio que en ningún momento impuso condición de presencia en el partido, sin duda creo que fue una decisión muy equivocada, porque como dices, es el hombre en el ataque, y hombres en el ataque como Macías son hombres que o no pueden dar un partido muy bueno, o puede que a lo mejor y no se ve como muy claro en el partido, pero puede de repente tener ahí algún destello, alguna genialidad, algún mal parado del rival bien aprovechado, o simple y sencillamente un tiro fuera del área, sorprender al rival, lo que sea. Jugadores como JJ Macías de repente pueden generarte alguna de esas situaciones en el área, pero a Macías lo debes de dejar los 90 minutos, o sea, si de por sí ves que tu equipo no está conectado y sacas a uno de los hombres que en un momento dado podría llegar a ser, ayudarte a marcar alguna diferencia, algún, por lo menos la honra, dijeras tú, pero no, fue un cambio incongruente de Bucetich, la verdad es que honestamente yo creí que tras esta derrota, tal vez se iba a comenzar a hablar de la salida de Bucetich, es un, es un, es algo que no se ha dado, pero sin duda alguna, esto es el ultimátum para Bucetich, una derrota en el Clásico Nacional siempre es el punto de partida para el, el fin de un proyecto tanto en Chivas como en América, y honestamente la manera en que pierden las Chivas fue, fue lamentable, o sea, la verdad es que hay mil maneras negativas de decirlo, y la verdad es que hoy Chivas es este, Chivas fue, es indefendible, sin duda alguna. Chivas se confió, le quiso jugar a una América que venía, no jugando un buen fútbol, pero sabíamos que los Clásicos Nacionales se juegan de otra, de otra forma, o sea, Chivas tuvo un error, al sacar a Macías y meter a, al Chelo Saldívar, nos despreciamos a Chelo, pero no tiene actividad, tiene lesiones, y, ¿sacaso tu mejor delantero, hasta el momento, en el equipo? No, inclusive, inclusive, perdón, hubiera metido a Peralta en ese momento, entonces, exacto, exacto. Un jugador de experiencia, de alguna otra manera, también, Peralta se la sabe, a modo, enfrenta a su ex equipo, lo que tú quieras, es un jugador profesional, y, o sea, jugador experimentado como Peralta, yo creo que hubiese sido también, a lo mejor, te hubiera aportado más, que el Chelo Saldívar, honestamente. Exacto, y, ¿cómo, cómo haces el cambio, o bueno, cómo haces la alineación, de meter al conejito Brizuela, de lateral, por derecha, cuando el conejito es ataque, el conejito es ofensiva, o sea, Volante, es tu volante. O sea, dime, ¿cómo carajos haces un cambio así, cuando el conejito y Antuna, son tus creadores de juego, los que sirven, a JJ Macías? Claro. Alimenta en el gol, o sea, ¿cómo carajo, haces un cambio así, tan estúpido, en un clásico nacional? Mira, definitivamente, a Bucetín le quedó grande Chivas, yo, si fuera a Mauri, lo despido, y ya, lo liquido. El Rey Midas, no se hizo para Chivas, punto. No es lo mismo, jugar un clásico, regiomontano, que jugar un clásico nacional, que lo ven más, de 40 millones de personas. No está, no estás en Monterrey, estás jugando, un partido importante, de la liga, sin menospreciar, el clásico, regiomontano. Regiomontano. Sí, decía amigo, incomparable, el día de hoy, se anuncia el cese, de Luis Fernando Tena, el flaco, y eso que empató, Ciudad Juárez con Pumas. Se esperaba entonces, por este resultado, que el Rey Midas, fuera cesado. Pero bueno, quiero que, en tu punto de vista, nos comentes, qué pasa con Chivas, y también, si no es el favor de comentarnos, ¿qué te parece este clásico, tan disparejo, desde las declaraciones, donde dicen, que no hay identidad? Pero, identidad, de Chivas hacia América, o de América hacia Chivas. Las palabras que dijo, el pollo briseño. Bueno, principalmente, pues, sí, sí me hace una falta de respeto, porque América, pues, sí tiene una identidad, y son las águilas, este, tanto que, con todo respeto, Oliver y Neto, ahí supe un poquito, de la historia de las Chivas, el por qué le llaman Chivas, tenía otro nombre, creo que era Club Deportivo Guadalajara, pero alguien de ahí, de la directiva, le dijeron que parecía, como las Chivas locas, y por eso se quedó, como las Chivas rayadas de Guadalajara, si no, ese apodo, no hubiera quedado. Este, Gael, su primer nombre fue Deportivo Unión, años más adelante, lo llaman, como tal, Club Deportivo Guadalajara, y sí, el sobrenombre le ponen, porque corrian, tras del balón, pero bueno, la pregunta y aparte. Sí. Bueno, eso es a lo que me refiero, sobre, decirle que no tienen una identidad, pues, la verdad, siendo sincero, y aclarando, no soy americanista, ni chivista, ni nada, este, ahorita, tigres hoy, hay que, cuando, cuando hay que hablar de fútbol, pues, no hay colores, y la verdad, sí se me hace una falta de respeto, porque si ellos no te están diciendo nada, entonces, ¿por qué carajos estás ofendiendo al rival? Oféndelo en la cancha, demuéstralo, como dice Henry, demuéstralo de lo que tienes, lo que estás hecho, demuestra que eres un chingón, demuestra que eres un guerrero, demuéstralo, no andes hablando nomás por hablar, y lo segundo, bueno, sí, lo, lo vi un poquito, bueno, no muy, no disparejo, muy disparejo, América estuvo persistente, constante, y, es el, es lo que te comentaba, es el resultado, de, de trabajar día a día, y bueno, hay que felicitar, con todo respeto, ¿verdad? Al Club América, porque, bueno, la verdad, sí me respeto de que, a cualquier partido, hasta inclusive con el Piojo Herrera, salían a ganar, y daban unos partidazos, que, yo me sacaba de onda, bueno, hablando de Tigres América, o de, o de Rayados América, que yo veía los partidos, este, pues, sí, sorprendía, yo pensaba, por ejemplo, cuando estaba más favorito, Rayados o Tigres, y América venía, y callaba muchas bocas, pues, sí, dije, a la más, hay que ponérselos a preocupar, y bueno, este, te voy a decir algo, Neto, el que es buen, el que es buen gallo, en cualquier lugar canta, si a mí me pusieran, por ejemplo, estas dueñas, lo ponen de defensa lateral, sin embargo, ha dado unas altas y unas bajas, hay como todo, está bien, pero si eres bueno, tal como lo comentas, si eres bueno, tal como lo comentas, debes demostrar tu calidad, no, no es de que, ¿cuándo carajos, ha jugado el conejito Brizuela, por lateral de derecha, es la primera vez, en la era de Bucetich, y es la primera vez, en la carrera del cone Brizuela, que lo ponen, en esa posición, el cone es ofensivo, en esa posición, tendría que estar, el Chapo Sánchez, claro, claro, yo que recuerdo, en la mejor posición, para tus jugadores, para sacar el provecho, en todo, todo lo que ellos son buenos, y más en el clásico. Concuerdo, o sea, tendría que haber jugado, con el Chapo Sánchez, por lateral, por derecha, y subir al cone Brizuela, que acompañara, al brujo Antuna, te repito, amigo Gael, no es, no es, justificatorio, este tema, pero el cone, es la primera, la primera vez en su vida, desde que llegó Bucetich, que está jugando, en esa posición, el cone no conoce, la posición, tiene que poner, alguien experimentado, que cubra, esa, esa posición, como lo es, el Chapo Sánchez, igual si quieres recorrer, a Ponce, en ese lado, y poner a Mayorga, del otro, estaría bien, porque son laterales, que en toda su carrera, han estado, en esa posición, o sea, no, no vengas a decirme cuentos, aquí están mezclando, aquí están mezclando, peras con manzanas, no, no estoy mezclando nada, aquí están mezclando, peras con manzanas, sí, 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 porque mira, tú me estás diciendo, que desde que llegó Bucetich, pero yo que recuerde, cuando estaba en Toluca, jugaba en esa posición, yo que recuerde. Cardoso, cardoso solía colocarlo, en esa posición, sí, pero, yo lo que recuerdo, una vez en esa posición, no sé si era recurrente, también en el esquema de Cardoso, no, o sea, Cardoso, y lo vimos en Chivas, porque Conejito Brizuela estuvo, en la era Cardoso, con Chivas, le dio, la ofensiva al Cone, le dio la confianza, de ir al frente, porque en esa posición, pero, sí, no, pero nos referimos a cuando coincidieron en Toluca. Ok, pero, ¿cuántas veces, cuánto tiempo tuvo que pasar, para que el Cone Brizuela jugara en esa posición, y lo vimos en tu época con Toluca, no fue el Cone Brizuela, que fue en la era de Chivas, en ese ataque, del 2014, 2015, hasta la fecha, y todos sabemos que en esa posición, el Cone Brizuela no sirve, para estar en esa posición, porque su estilo es ataque, su estilo es velocidad. Ok, compañeros, ya, casi, el final de la emisión, me gustaría, hacerles una pregunta, formularse, y que me respondan, lo más sincero que puedan. Empiezo contigo, amigo Elmer. Bucetich, se vendió muy bien, como el Rey Miras, para llegar a las Chivas, pero, hoy por hoy, sin contemplar los resultados, únicamente, por lo mostrado en la cancha, de sus jugadores, tendría que irse de Chivas. Pues, yo te la, regreso a la pregunta, te la respondo con otra, misma, tendría que haber llegado, Bucetich a Chivas, a mi punto de vista, Bucetich, no era técnico ideal, para Chivas, definitivamente, a modo, me digan, trae Miras, le quedó grande el equipo, a Bucetich. Fue una compra, impulsiva, fue una compra impulsiva, el traer a Miras. Sí. Ok. Bucetich, Bucetich se vendió bien. Pues, era lo que había. Sin palabras. Y era, pues, era Gael Poz, es lo que había, nada más, que se le puede hacer. Sí, claro, amigo Emilio, ¿coincides con él ver que no era para que llegara a Chivas? Pues, mira, no sé si es para que era para que llegara, digo, no sé si es más bien saberse vender, la verdad es que, y ahorita estoy recordando un comentario que alguna vez me hicieron, eh, mira, Bucetich sabemos lo que ha logrado con todos los equipos, sabemos lo que suele lograr en finales, honestamente, a mí me pareció, yo creo que en el lugar de Amaury, creo que tomó la decisión que él en su momento creyó sensata, porque muchas veces en el fútbol apuestas por el técnico que está comprobado que ha sido campeón. Exitoso, campeón. Exitoso, Bucetich ha sido muy exitoso en todos los equipos con los que he estado, salvo, salvo Chivas, y tal vez la selección mexicana, pero porque la selección le entregaron un equipo muy podrido, ese es tema aparte. Con Chivas es con el único equipo con el que no ha logrado la trascendencia en un periodo de tiempo en el que normalmente lo hace. Inclusive aún después de este paso por Chivas, van a ver todos que más pronto que tarde, va a aparecer otro equipo que le vuelvo a dar la confianza por el currículum y los logros que ya tiene. De acuerdo. Creo que no lo diría como tal, que es un técnico que no estaba hecho como para, que no es que sirviera para Chivas, sencillamente no funcionó, tal vez fue, era lógico que fuera considerado para Chivas, fue un tanto lógica su llegada, pero sin duda alguna yo creo que ya inclusive deben considerar su salida puesto a que no está dando los resultados que se le están exigiendo. Sí, claro. A mí no es comparable. Dime, dime, dime. No, perdón, es que hay técnicos que definitivamente no son para, para un equipo como tal. Yo, con Bucetis, a Chivas yo no le veo, yo no le veo un, no sé, un sistema de juego, de juego que, que te digas que te atraiga como aficionado, ¿no? ¿Desde cuánto no se lo ves? No, no, desde, desde que, honestamente, desde que llegó, ¿eh? No entiendo por qué con otros clubes sí ha logrado cosas, y más allá que el torneo pasado llegó a semifinales, ¿no? Eso fue por temas a lo mejor de, de motivación, de chicotazos y demás, pero yo no le veo un fútbol convincente a Chivas con Bucetis. Si me hablas de un cuero real, de Chepo de la Torre, te la creo, pero de con Bucetis, con Chivas, no, a lo mejor Bucetis sí es para dirigir otros equipos, no sé, sin emeritar a los que ha dirigido, pero, pero, es que imagínate, imagínate, por ejemplo, un ruso Brailovsky, ex americanista, y lo que tú me digas, y todos pensaban que el ruso Brailovsky iba a levantar títulos con la América, y tonta, no hizo nada, Cardoso con Toluca tampoco hizo nada, siendo Cardoso su máximo referente, su máxima figura, entonces, yo digo, hay técnicos que definitivamente no se hacen, es como los jugadores, hay jugadores que para selección están súper bien, pero luego a veces como que en sus clubes andan medios, algunos que otros medios, no nos vamos lejos, Pablo Barrera, como hacía actuaciones, a veces no tan convincentes, a veces para selección, a mi punto de vista era de los jugadores que rendía, Pablo Barrera, no, lastimosamente no lo fueron convocando ya continuamente, pero para mí era un buen jugador, un buen elemento, un buen material para selección, y entonces pasa lo mismo con las técnicas, pero bueno. Hablar también de jugadores que no están hechos a la medida para el club Guadalajara, hablamos de Néstor Vidrio, del avión Calderón, de Nápoles, incluso, se hablaba de un, ¿cómo se llama? Este chico que también, también estuvo, no se me fue el nombre de, ah, Eric El Cubo Torres, que marca un doblete en la ciudad de Puebla, para salvar a Chivas del descenso, en el dos mil quince, son jugadores que no dieron la talla, que no dieron la talla con el equipo, también por ahí está el Tepa Solís, o sea, son jugadores que no están hechos para, para el Guadalajara, y que lamentablemente, por, no es por culparlos, pero por cosa de ellos, es Chivas, y donde está, hasta la fecha. Y mucho tiene que ver su cantera, que resurja su cantera, para sacar otra vez jugadores, de, importante, de talla, y que la verdad, este, se demuestre, ¿no? Porque, le va a apostar otra vez Chivas, a buscar en el mercado, lo poco que le puedan dejar, los clubes locales, evidentemente, por la situación de, de la nacionalidad, entonces, este, no puede conformarse Chivas, que le invierta mejor, a más fuerzas básicas, y que empieza a surgir, a sacar jugadores. Por ahí está, en el tapatío, regresó, el ex mediocampista, que tuvo, en la era, Matías Almeida, Michael Pérez, el Tortas, puede, volver a agarrar, un buen nivel, en el tapatío, y para mí, estaría mucho mejor, que estuviera, en el primer equipo, demostrando esa garra, que le ponía, como cuando fue campeón, en la, en el dos mil diecisiete. Y así es, justamente, le voy a comentar, le echen una miradita, al tapatío, que hoy por hoy, no está dando malos resultados, ha dado muy buenos partidos, y depende de los resultados. Ahora, amigo incomparable, igual, retomando la pregunta, en tu punto de vista, Bucetich, tendría que estar fuera de Chivas. Siendo sinceros, yo, yo, yo sentiría que, un poco más, debería estar, unas dos jornadas más, para, ver, si dar la chance, o no. Eso es para, me salió el lado americanista, amigo. ¿Eh? Te salió el lado americanista, no, al de enfrente, que le vaya de la fregada, aquí estamos bien. ¿De plano? No, es que, bueno, es que mira, mira, ok, lo comento, porque, muchos, no creyeron, de que León, no iba a despertar, y que no iba a seguir jugando bien, que iba a ser, los próximos Pumas, y que yo te dije, la verdad, yo creo, y si, como es este, Nacho Ambrís, este, tiene mucha experiencia, igual, que el Rey Midas, discúlpame, si les llevo la contraria, pero la verdad, es muy mejor director, este, el Rey Midas, con otros que se iban a traer, están a la par, el Almeida, y el Rey Midas, a la par. ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? Jamás. Jamás, Almeida, ¿cómo puedes decir que Víctor Manuel Bucetich, está a la altura de Matías Almeida? Es un, yasco lo que acabas de decir, Matías Almeida, Almeida, es un técnico joven, Almeida es un técnico joven, y en poco tiempo, ha logrado más, de lo que ha hecho, a lo mejor, en toda su historia, y trayectoria, el Rey Midas, Almeida, ¿cómo? En poco tiempo, resurgió unas chivas, que estaban peleando el descenso, los hizo campeones de Copa, Liga, y con Cachampions, es correcto, Midas, no ha hecho nada con chivas, nada, y así te lo digo, nada, y él, pero no todo es chivas, no todo es chivas, él también dirigió otros equipos, por ejemplo, Fútbol Club Monterrey, la noche, por eso está bien, pero eso, eso ya es cosa del pasado, para Bucetich, Almeida también es pasado, Almeida también es pasado, hay que dejarlo, no hay que vivir del pasado, pero tú estás sacando una comparativa de Almeida, con Bucetich, cosa que se me hace, con todo respeto, nefasta tu comparación, la verdad. La verdad es que sí, y por eso es la molestia, porque, ¿cómo se te ocurre comparar un técnico argentino, que sabe cómo manejar los partidos, a un señor director, que es, este, Victor Manuel Bucetich, que no se le ha visto nada, con el equipo de chivas, así me puedes decir, hizo campeón, a quien tú quieras, en el fútbol mexicano, pero no ha conseguido, lo que este técnico argentino, consiguió, con las chivas, con un equipo, que estaba en los suelos, con un equipo, que no, daba una, y logró, resurgirlos, sin invertir tanto billete, así te lo digo. Los técnicos que llegan a chivas, o América, la exigencia, y todavía puedo sumarle a Cruz Azul, si quieres, la exigencia es, al cien, más, otro cien, así, no se pueden dar el grupo, estos clubes, de, de, ay sí, este técnico, fulano, llega a la América, o llega a Cruz Azul, o llega a Chivas, se visten, porque, van a dirigir a los grandes de México, no es solo eso, la exigencia, debe ser siempre, desde el momento que llegas, identificar, ponerte bien, la playera, del equipo que estás dirigiendo, y no estar así, a medio gas, y así como que, hablo y no hablo, como que dirijo y no dirijo, no, aquí es, me siento, y espero que mis técnicos, que mis auxiliares, dirijan, y ahí estoy sentado, sin mover las manos, nada más viendo, cómo me marcan gol, tras gol, tras gol, no señores, es fútbol, aquí el director técnico, que quiera, sacar adelante su equipo, va a estar parado, los 90 minutos, eh, así que aquí, es así el juego, claro, salvo, una expulsión, ¿verdad? Pero mientras, si este, cómo vas a, vas a tener esa inyección motivadora, si tu técnico, pues, nada más este, no te transmite esa motivación. Si Carlos Salcido, pues, está a punto del retiro, lo salva Almeida, con una motivación extra, con esas ganas, de poder, eh, implementar un poco más, de su fútbol, que nos regaló Salcido, en su tiempo, con, de la experiencia que adquirió, cuando estuvo en Europa, exactamente. Exacto, o sea, o la directiva. No, aquí vamos a echarle la culpa, a la gente de pantalones largos, que no supo mantener, a un técnico como Almeida, en la, en el plantel. O será que es un plan de estrategia, como, anteriormente lo comentabas, Oliver. No, no, no es plan de estrategia. Que tú preguntabas, que si todo ya, era, eh, creíble, en la liga MX, y ya, ya tú mismo, te lo estás dando cuenta. A ver, ¿cuál es tu pregunta otra vez? ¿Cuál, cuál fue el, eh, el punto? ¿Cuál fue el punto? De que él mismo, no sé a dónde la pregunta, que si la liga MX era creíble. Pues que en la liga MX, nada es creíble, hasta que no tenga hechos, hasta que no salga una nota, una nota informativa, del club, no se va a hablar, o sea, no va, no va a haber, claro, no va a haber mentiras, es como si te digo, que ahorita, eh, JJ Macías se va a ir a, a Europa, al Real Madrid. Es peculación, siempre va a haber. Exacto. Y mi opinión, que yo dije, yo dije, esa es mi opinión, fue lo que yo, lo, obviamente compartía con otras personas, personalidades, que también saben, cómo se maneja el fútbol mexicano. Claro. se maneja a base de billetes, a base de dinero verde, aquí se maneja así el fútbol, el fútbol, si tú das buenos resultados, pero estás peleado con la directiva, estás peleado con un jugador, le van, te van a, te van a echar, te van a decir adiós, así de fácil. Sí, así es, compañeros, también comentarles que, creo que lo que empezó a salvar a Bucetich, en su primera temporada, fueron todos los escándalos de extracancha, y toda la tensión se iba para con los jugadores, y de a poquito o mucho, Bucetich, pasaba por alto muchas circunstancias, en cuestión de cómo plantear los partidos, con eso se excusaba tantito, hoy por hoy, que ya las chivas están un poquito más apaciguadas, pues a ver si nos damos cuenta de la deficiencia que tiene Bucetich, a la hora de poder plantear un partido tan importante como fue el Clásico, pero por esta noche, nos vamos a dejar en pausa, para que tengamos una nueva noche de debate, amigo Elmer, muy buenas noches, una noche muy amena. Claro, muy buenas noches a todos amigos, gracias por su participación, y pues bueno, aquí ya se está armando el triquitraca, ¿no? Pero bueno, ese es fútbol, nos gusta el fútbol, y estamos para hablarles del fútbol, ¿no? Nuestros muy humildes comentarios, y opiniones que ustedes nos dejen, son muy aceptables, tanto buenas como malas, aquí aceptamos de todo, ¿no? De alguna otra manera, y pues rápidamente te comento, el día de hoy, pues Barcelona ganó cuatro goles por uno al Huesca, ¿y qué crees? Bueno, con esto se sigue poniendo más candente la liga española, porque aprovecharon el empate del Atlético, y bueno, el Madrid también ganó, pues están ahí, se está poniendo en rojo vivo la liga española, decíamos a media semana, si Haaland y los Mbappé meten goles de a doblete y de a hat-trick, este fin de semana no podemos dejar por mencionar que Cristiano y Messi, también siguen ahí puestos, para marcando goles, ¿no? y haciendo sus propios récords en diferentes latitudes, bueno, uno en la Serie A, otro en la liga española. Así es. Amigo Neto, muchas gracias por tu participación, ha sido muy amena, muy constructiva esta noche, importando siempre la de México. Buenas noches. Muy buenas noches a todos mis compañeros, por ahí un buen debate, la verdad, hay que poner las cartas sobre la mesa, como se dice, y quiero felicitar al técnico Santiago Solari, que a pesar de aplastar al odiado rival, tuvo la decencia de ir al medio campo, esperar a los jugadores de Chivas, y darles un saludo. Felicitarlos por su entrega, por ahí, muy bien por parte del técnico, que muy pocos técnicos. Diplomacia, al fin y al cabo, diplomacia. Muy pocos técnicos, o muy pocas personas en el fútbol mexicano, reconocen a un odiado rival. Muchas gracias compañeros, gracias a Edgar por una edición más, y estaremos presentes aquí mañana, si Dios quiere, un saludo a toda la gente que nos dio, les mando un abrazo hasta su casa. Ok. Incomparable. Buenas noches. Hubo debate, hubo todo, muy al estilo del póker futbolero. Muy buenas noches a todos. Sí, es muy bonito el debate, muy candente, muy sabrosón, muy picadón. Bueno, como hoy, a nuestro estilo, así somos, y bueno, espero que les guste al público, y a los que no, también, muchas gracias por todos los comentarios, sus buenas vibras, y aquí seguiremos, al rato. Claro que sí. Amigo Emilio, hasta la Ciudad de México, un fraternal abrazo, cuídate mucho, y gracias por esta participación. No, de que, Super Soccer, como siempre, muchas gracias a todos ustedes, por una emisión más, igual a toda la gente que nos sigue, y Omar en controles. Claro que sí. Amigo Omar, aunque te llegue el punto de las 11 de la noche, igual un fuerte abrazo, digo, está muy lejos Cancún, pero un muy fuerte y caluroso abrazo, amigo Omar, gracias por esta participación. No, muchísimas gracias a ustedes, y pues bueno, igual quisiera recordarles, pues ahí en casa, que, pues de alguna forma, ustedes tienen la última decisión. Claro. Así es. Claro, claro. Muy bien compañeros, por hoy ha sido todo, agradecerles. A Mazatlán, que le ganó a Tigres. Echadle más leña al fuego. Claro. Estaremos hablando justamente de la jornada número 11, del Guardianes 2021, el día de mañana, este fue un póker especial, pero mañana otra vez. Ya compartimos el mismo dolor. Otra vez partimos, repartimos las cartas para este póker futbolero, muchas gracias. Soy su amigo Super Soccer, no se olviden de darnos like, de compartirnos, de aventarnos todo lo que quiera, pero lo más importante, seguirse cuidando, para que muy pronto, sigamos en esta nueva normalidad. Muchas gracias, un fuerte abrazo, y nos vemos. Nos vemos mañana. Muchas gracias.